Hola, yo soy Eduardo Solano. Tú me puedes decir Lalo. Si a ti te gusta dibujar es porque seguramente tienes ese talento, te diviertes mucho y el tiempo se te va volando. Si es así y quieres seguir compartiendo tus dibujos y sorprender a tus papás, abuelos y a todos tus amigos, tengo muchos hacks para ti que harán que poco a poco mejores tu técnica. Tú puedes hacer dibujos increíbles siguiendo unos sencillos consejos que te voy a dar y practicando diariamente. ¿Te gustaría? Yo dibujo desde que tengo memoria. Fui autodidacta, es decir, aprendí yo solo con tan solo copiar muchos dibujos. El primero que me salió fue Spider-Man y de ahí nada me detuvo. A mí me hubiera gustado tomar clases. En mi época no había YouTube ni redes sociales y pues ahora que existen yo quiero compartir contigo lo que he aprendido. Actualmente soy ilustrador, retratista, diseñador y hago animación así que si estás listo puedo compartir contigo mis tips para que cada día dibujes mejor. Solo necesitarás un lápiz, papel, una silla cómoda, una mesa, tiempo, práctica y mucha imaginación. No importa que tan bueno seas, lo más importante es que quieras llegar a ser el mejor. ¿Estás listo? Pues vamos. Vamos a empezar con figuras básicas para desarrollar la comunicación de tu cerebro con tu mano y tu habilidad sea cada día mejor. Todo empieza con un círculo. Lo primero que haremos es trazar un círculo. Tenemos nuestra hoja de papel en blanco, nuestro lápiz, un lápiz escolar, cualquiera, no importa. Estas van a ser nuestras herramientas. Entonces trazamos nuestro círculo. Lo más redondo posible. No importa que no quede perfecto. Este círculo lo vamos a dividir horizontalmente por la mitad. De arriba a abajo. Vamos a hacer lo mismo de un lado para otro. Ya marcamos nuestros principales sectores de nuestro círculo. Para hacer un rostro, pues tenemos que hacer todos los elementos del rostro, que es los ojos, la nariz y la boca. Lo primero que vamos a trazar es la nariz. Para esto, del centro abajo, vamos a marcar a la mitad sobre esta línea. Vamos a marcar la mitad. Aquí va a estar ubicada nuestra nariz. En esta ocasión vamos a hacer una nariz muy sencilla. Listo. Tenemos nuestra nariz. Ahora tenemos que hacer los ojos. Para los ojos vamos a utilizar algo que yo le digo ojos de lengua. Entonces, nuestra línea de los ojos va a ser esta que tenemos. De aquí, simplemente vamos a trazar una especie de lengua. Larga. Para nuestros ojos. Tenemos que hacer el iris. Hacemos igual un medio círculo, justo al centro de nuestra lengüita. Ahora vamos a rellenarlo. Dejamos un espacio, que es el brillo. Y rellenamos el ojito. Cerramos nuestra línea superior. Hay muchas formas de hacer ojos. Esto es solo un ejemplo. Después vamos a marcar la boca. De donde termina la nariz, al final de nuestra línea, vamos a marcar la mitad. Justo ahí va a estar la boca. Lo vamos a hacer sonriente. Tiene un poco, la boca un poquito abierta. Se le alcanza a ver la lengüita. Y rellenamos este lado. Tenemos que hacer también las orejas. De donde termina nuestra línea horizontal, ahí va a ser la oreja. Hacemos una especie de C, medio círculo. Y lo mismo para el otro lado. Nos hace falta las cejas. Las cejas las vamos a dibujar un poquito arriba de los ojos. Vamos a trazar una línea un poco curvada. Y le damos el grosor que queramos. Listo. Ya tenemos la base de nuestra cara. Ahora tenemos que trazar todo el contorno. Vamos a empezar por el cachetito. Hacemos la barbita. Cerramos el cachetito. Todo alrededor del círculo. Yo quiero que este tenga un poco de cabello. Entonces, vamos a hacerle la patilla, la parte interior del cabello. Un poco de la forma de la entrada. Y nos seguimos. Y nos seguimos. Está un poquito despeinado. Y listo. Ya tenemos un rostro con cabello. Esto es un niño. Vamos a rellenar el cabello. 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 Y así tenemos nuestro primer rostro Podemos agregar otros detallitos Por ejemplo La forma de la oreja Pueden marcar donde estaría el cuello Y listo, ya tenemos nuestro primer rostro basado en un círculo Y listo, ya tenemos nuestro primer rostro Y listo, ya tenemos nuestro primer rostro Y listo, ya tenemos nuestro primer rostro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieres mejorar a la hora de hacer círculos Te recomiendo un ejercicio muy sencillo Sobre una hoja de papel Vas a dibujar muchos círculos Uno Tras de otro Intentando que sean del mismo tamaño Y siempre tengan la misma separación entre círculos Así Vamos a llenar Toda la hoja Procurando Siempre Hacer los círculos Lo mejor posible Y del mismo tamaño Este ejercicio es recomendable Hacerlo La mayor cantidad de veces posibles Ya que mientras más lo hagas Más rápido Encontrarás mejores resultados Tres de el tiempo Hacerlo 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 Tres de lahill Tres de la Si te gustó este ejercicio, dale manita arriba, suscríbete y comparte. Practica mucho, pide a tus papás que envíen tu dibujo a este correo para que recibas consejos especiales para ti. Nos vemos en el siguiente.